Ok All money, ok Dieron las cosas y yo musicalé Me tiré una pinta de frente Métame ir adentro en la valet Hoy salgo con tome ya normalé Oh, 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 oh Ando con un brillo que desde luego se ve Oh, 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 oh Pa' pegar la baby en la pared Oh, 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 oh Ando con un brillo que desde luego se ve Oh, 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 oh Tres, sera De mi padre, hay que matar Multiplica la inversión que en este trío hay más dinero que amigos Con el suerte, cabrón, Dios está conmigo La burla, el cajero, el castigo, el ejido Pa' vuelta de esta esquina, nadie quiere ser enemigo Saben que no les conviene Aquí sobran los R y los M El más guapo es tu corrillo, no temen Nunca fallo o el mentalidad de líder desde nene La choripan y bienes Los toyotes, nosotros son los B.M. Y palabras irrompibles, tengo cojones de acero Sin bajarle hasta que a la cuenta no le quepo otro cero Pa' que la family viva, cabrón, si muero Yo no quiero un yate, yo me voy a comprar un crucero El más duro pago espándome en el título Y por seis son inolvidables como versículos Estos cabrones roncándome se ven súper ridículas Venga, dile dos si ahora son movie, no capítulos Brrr, brrr Hoy voy, ando con un brillo que desde lejos se ve Hoy voy, pa' pegarle a baby en la pared Hoy voy, ando con un brillo que desde lejos se ve Hoy voy, donde me pare, no hay quien me pare Cabrón, esta la pinta, el doble me hace marco Aquí lo compro barato, lo cobro caro en el charco Me gasto el ticket en puta, y ni cago en un barco Ustedes títulos son fecas porque ninguno son pico En PR en un Lambo, amarillo banana Me acuesto a dormir, despierto con dos putas en la cama Me dio poder el dinero, ahora todos me lo maman Así cualquiera porque ahora me persigue la fama Todas me tiran, todas me tiran Por ti gato, ey, todas me tiran Sé que están mirando el lady Porque ellas no viven así Todas me tiran, todas me tiran Por ti gato, ey, todas me tiran Sé que están mirando el lady Porque ellas no viven así Hoy voy, ando con un brillo que desde lejos se ve Hoy voy, pa' pegar la baby en la pared Hoy voy, ando con un brillo que desde lejos se ve Hoy voy, no me pare, no hay que me pare Mílimos pa' la rica y mínimo son cuatro mil pa' la botella Una movie cabrona porque se la va a ser estrella Por la vista saben que tengo unos pales en la caleta Que miren el bolsillo, las prendas y las roletas La baby que se me pegue coronó Esta gente monta movie pero llego yo y se le desboronó Se le noten la cara que me vio y se emocionó Y aquel cabrón después que se hizo el guapo ni me mencionó La pieza está pa' los parties, relax y no fumo party La presión se sienta afuera desde que ven el Ferrari Nos bajamos pa' el VI, si se toque porque hay Atentamente la burla, aquí la burla no se cae Quiero la cosa y yo me hace jale Me tiro una pinta de fande Venta mil adentro en la huelde Voy y cerco con tome y anormale Hoy voy, ando con un brillo que desde lejos se ve Hoy voy, pa' pegar la baby en la pared Hoy voy, ando con un brillo que desde lejos se ve Hoy voy, donde me pare, no hay quien me pare Ok, ok, ok Ustedes saben ya papi Ustedes son las nuevas Ustedes saben que no son las nuevas Pero nosotros somos las listas Pulito El chanteador más hijo de puta de perra también Pulito O'Wall Los del maleanteo Que más pesa Las barras más cabronas Mueca El celebro El ejido récord El raptor Yo y al manejo Wizard Uzi Boy Alba Ha 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 Gracias por ver el video.